La tercera temporada de Radio S.P.M. ya está aquí. Únete a nuestra comunidad, donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo saludrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aldara Cabrera y estoy feliz de estar con ustedes nuevamente en una emisión más de Radio S.P.M. Durante tres temporadas hemos estado compartiendo la pasión por la salud pública, abordando diversos temas que esperamos ayuden a tomar mejores decisiones, tanto a nivel política pública, como académicamente hablando, como a nivel comunidad y familias. Entonces, bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que es de interés para todas las personas, porque de lo que vamos a hablar es algo que afecta a toda persona, es un problema de salud pública, por lo tanto. Y bueno, para ello, invitamos a tres mujeres expertas, científicas, todas ellas, que nos van a ayudar a entender qué está pasando con estos virus que nos están transmitiendo los mosquitos y otros arbovirus. ¿Sí es correcto? Sí. Y bueno, pues enfermedades como el Zika, como chingunguya, como dengue, tienen que ver con estos mosquitos y con estos virus. Entonces, me voy a permitir presentar primeramente a la doctora Adriana Flores Suárez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enseguida voy a presentar a nuestra anfitriona, la doctora Victoria Pando Robles. Ella es investigadora en ciencias médicas y en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotras y ayúdanos a organizar esta mesa con estas importantísimas especialistas en el tema. Gracias, Aldana. Y finalmente voy a presentar a la doctora Andrea Gloria Soria. Ella es asistente científico agrícola 2. Así es. Ahorita nos explicas qué es eso. Y ella está adscrita al Centro de Biología Vectorial y Enfermedades Zoonóticas de la Estación Experimental de Agricultura de Conéctico. Bienvenida, gracias por estar aquí. Nos van a platicar también por qué están aquí reunidas estas especialistas que vinieron de diferentes partes de la República y de otros países para compartir su conocimiento en la Escuela de Salud Pública de México. ¿Qué les parece si para comenzar a introducirnos en el tema explicamos un poco la especialidad de cada una de ustedes y cómo esta especialidad nos va a ayudar a entender las enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos y arcovirus? Y para ello, me gustaría empezar contigo, doctora Pando. Tú te has especializado en el estudio de las enfermedades transmitidas por vector. Ayúdanos a entender qué son los arcovirus. A lo mejor si quieres podemos empezar con los virus, ¿no? ¿Qué son los arcovirus y por qué están siendo tan nombrados actualmente en diferentes congresos, en diferentes espacios académicos y de política pública? ¿Cómo están afectando a la salud pública en la actualidad? Pues los arcovirus son muy importantes en el sentido de que son virus que pertenecen a varias familias, son virus de RNA, o sea, mutan rápido y dependiendo de la familia, pues se comportan de manera distinta, como las familias humanas, ¿no? Todos nos comportamos de diferente manera. Entonces, el arcovirus no es una familia viral, sino es, digamos, unas siglas de virus transmitidos por artrópodos, ¿no? De inglés, del inglés. Ahí se nos vinieron más conceptos a explicar, ¿no? Sí, y los artrópodos, pues los más conocidos son los mosquitos, pero en general los artrópodos son varias familias y están, pues todos los insectos. Bueno, muchos insectos que ahora… Garrapatas. Sí, Adriana lo va a explicar mejor, porque ella es entomóloga. Quédense entonces para la explicación completa. Sí, ¿no? Entonces, dentro de los arcovirus, pues en México es muy importante el dengue, el virus del dengue, ¿no? Que es el que produce dengue, porque esta es una enfermedad que afecta mucho a las regiones tropicales y subtropicales, y México, pues es un país tropical, ¿no? Muchas zonas de México. Entonces, principalmente es endémico, súper endémico en la región sur, pero por ejemplo el estado de Morelos también tiene una alta incidencia. Este año, que es un año con muchos casos, más de 240 mil casos en México, el estado de Morelos es el tercero, ¿no? En presentar más casos, siendo un estado pequeño en número de habitantes comparado con, por ejemplo, con Veracruz, ¿no? Entonces, creo que aquí en Morelos, sobre todo, a todo el mundo conoce un familiar que le ha dado dengue, y pues es una enfermedad febril que si bien es aguda, o sea, dura así el pico febril, dura cinco días, pues puede tener desenlaces severos si te da dengue hemorrágico, ¿no? O sea, si tienes complicaciones con botar sangre por algún lado, y esto te puede llevar a un choque por dengue y hasta la muerte, ¿no? Felizmente los casos de muerte son pocos, pero están aumentando. Entonces, sí es importante acudir al médico cuando uno tiene algún signo de alarma, como puede ser vómitos, dolor de cabeza, sangre, ya sea por las encías, en los ojos, etc. Cada vez parece que nos vamos complicando, pero vamos a ir desenrollando el nudo, no se preocupen. Para ello, doctora Adriana Flores, ustedes entomóloga, entomóloga médica, ayúdenos a entender a qué se refiere este campo de estudio y cómo esta especialidad contribuye a las enfermedades específicamente de las que estamos hablando, que son las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ok. La entomología es una rama de la zoología. La zoología es la ciencia que estudia a los animales. La entomología es una rama que estudia a los insectos y otros organismos asociados. Les llamamos otros artrópodos. Es una palabra compuesta y el nombre de artrópodo es aquellos organismos que tienen las patas articuladas, las patas que tienen articulaciones. Entonces, de ahí viene el nombre de artrópodos. Entonces, el área de la entomología médica estudia el papel de estos organismos, insectos y otros artrópodos. Dentro de esos otros artrópodos están las arañas, los alacranes, las garrapatas, que no son insectos. Entonces, el papel de todos estos organismos en la transmisión de enfermedades. Y no solamente la transmisión de enfermedades, como ahorita lo explicó la doctora, pues en la transmisión de virus, puede ser la transmisión de otros patógenos, bacterias, hongos, otros microorganismos. También incluye todos aquellos problemas que ocasionan estos organismos por la simple picadura. Entonces, las molestias por la picadura, las alergias que pueden producir, bueno, también entra dentro de esta área. No solamente la transmisión de enfermedades al humano y animales. Doctora, y bueno, antes de pasar con la doctora Andrea, me gustaría que nos explicara cómo fue llegando hasta esta especialidad. O sea, qué tema vio en su entorno que dijo, yo quiero conocer sobre este tema y poder influir positivamente para su atención o para su control. Sí, bueno, el estudio de los insectos es fascinante. Nosotros podemos pensar que estos organismos tan pequeños cumplen un papel ecológico y en todos los ambientes. O sea, nosotros podemos encontrar los artrópodos en todos los ambientes. No necesariamente como organismos que van a ocasionar un daño al humano o un daño a las plantas o a los animales. También hay organismos benéficos. Tenemos los polinizadores. Tenemos muchos organismos que no necesariamente van a ocasionar un daño. Entonces, pues es un mundo fascinante. El área de la entomología médica es muy importante, como ya lo mencionamos antes, en entender cómo se transmiten las enfermedades, cómo estos insectos llevan estos virus a los humanos y a los animales, cómo se dan esos ciclos de la enfermedad, pues son necesarios. Nosotros no trabajamos solos. Trabajamos en conjunto con médicos, con infectólogos, con virólogos, para poder entender qué es lo que está pasando, cómo se transmite la enfermedad, cuáles son las estrategias de control a todos los niveles, no solamente a nivel de encontrar una vacuna para la enfermedad, sino cómo deben prevenirse estas enfermedades desde prevenir, por ejemplo, la formación de criaderos de estos insectos en nuestras casas. Entonces, pues entender todos estos procesos, para mí era muy apasionante, ¿no? Trabajar con estos organismos y sobre todo, pues buscar estrategias de prevención de las enfermedades, manejando, pues nuestro entorno, ¿no? Que es algo muy importante en la educación para la salud. La gente debe saber que si yo tengo un criadero en mi casa, se van a crear las larvas de este mosquito que en el futuro me va a picar y que muy probablemente me va a transmitir una enfermedad. Entonces, entender esos procesos, pues es sumamente importante y es determinante para entender cómo se lleva a cabo el ciclo de transmisión de cualquier enfermedad. Qué interesante. Ojalá a mí me hubiera llamado la atención de algo similar, pero bueno, me fui por el periodismo y aquí estamos, ¿no? Estamos tratando de ayudar también y colaborar de alguna manera para comprender y transmitir esta información a la población a fin de que se dé cuenta que puede tomar acciones muy efectivas para atender, prevenir y controlar incluso, pues algunas transmisiones que se pueden ir saliendo de control si no hay una acción efectiva por parte de la comunidad, ¿no? Bueno, doctora Andrea, Andrea Gloria, tu apellido es Gloria, tú eres especialista en genética evolutiva y biología molecular, ¿es correcto? Correcto. También son temas o campos de estudio que suenan muy, muy complejos. Entonces, en esta primera ronda de preguntas, de charlas, me parece que sería muy interesante que pudiéramos compartir con nuestra audiencia a qué se refieren estos dos campos de estudio y cómo estás aplicando estos a participar en estos proyectos de comprensión y atención de las enfermedades transmitidas por vector. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo podemos simplificar de la siguiente manera. Si volteas a vernos a todos, todos somos diferentes, ¿cierto? Y una gran proporción de estas diferencias se debe a nuestro material genético. Entonces, cuando hablamos del nivel molecular, estamos hablando de ese nivel de microescala en donde nuestro material genético es diferente entre uno y otro. Entonces, eso es básicamente a lo que se enfoca mi investigación, a cuál es la diversidad genética que tienen los mosquitos. O sea, yo me enfoco en los mosquitos. Entonces, cuál es la diversidad genética que observamos en los mosquitos y qué nos puede decir acerca de sus patrones de transmisión de enfermedades. Yo me considero como, si pueden pensarlo, como un detective de mosquitos. Yo uso el código genético, ese material genético para buscar patrones que pueden informarme de dónde vino ese mosquito originalmente, especialmente el mosquito de la fiebre amarilla, dice Gypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Entonces, cómo se fue de un lado a otro, cómo ha cambiado durante no solo los tiempos modernos, pero desde el origen de esa especie, que al principio la especie no se alimentaba preferentemente de humanos. Y ahora, a través de, pues casi mil años, ese mosquito se ha adaptado a vivir cerca de los humanos y es lo que le ha permitido, entre otras cosas, convertirse en un vector o un transmisor de estas enfermedades de albovirus por excelencia. Entonces, eso es, eso es lo que hago básicamente. Yo trato de leer el material genético para entender estos procesos. Y bueno, ahora que vamos a pasar a comprender cómo cada una de sus experiencias y especializaciones les han ayudado a aportar para la comprensión y la atención de este tipo de enfermedades tramitadas por vector, específicamente ya que están platicando contigo, cómo, cómo es que esto que estás explicando puede ayudar, por ejemplo, a identificar de qué manera se empezó a generar la resistencia de estos mosquitos a ciertos controladores, que sean como, por ejemplo, los insecticidas. Y cuando tú identificas eso, ¿qué propuesta puedes hacer con base en la información que estás ahí viendo como detectives de mosquitos? Claro. Bueno, todos estos cambios que sufren los mosquitos y los humanos, todo se graba en este material genético generación tras generación. Entonces, la forma en que mi trabajo ayuda es nosotros hacemos monitoreo del material genético de diferentes poblaciones en diferentes momentos, ¿cierto? Entonces, uno podría comparar lo que observa antes de una intervención con insecticidas, por ejemplo, como al final de la intervención y uno en el material genético puede descubrir marcadores que te indican si hay riesgo de desarrollar resistencia a insecticidas o si no se está observando un cambio y entonces el insecticida puede seguirse utilizando. Generalmente, cuando uno observa un cambio en el material genético, también tiene que después hacer experimentos, probar si directamente eso está reflejándose en la habilidad del mosquito para sobrevivir, ¿cierto? Es como cuando lo vemos es un indicador en el código genético que después expertos como la doctora Adriana Flores se encargan de ver la conexión entre estos marcadores y realmente lo que se observa de la interacción con los insecticidas. A ver, doctora, pues vámonos así. Ya que tiene usted la información de nuestra detective, ¿qué hace ya desde la entomología para aprovechar esa información y aportar para atender esta transmisión de virus a través de vectores como los mosquitos? Bueno, dentro del manejo integrado del vector, pues está el uso de insecticidas, ¿no? Ya lo vimos. A veces lo vemos como la primera estrategia de control cuando debería ser la última estrategia de control. Siempre tiene que haber una prevención antes, antes que utilizar un insecticida. Sabemos que los insecticidas son veneno, pero es una estrategia que se utiliza a nivel mundial para el control de muchos insectos, no necesariamente transmisores de enfermedades, pero es una estrategia que funciona rápido, es decir, un insecticida va a matar rápido y voy a solucionar el problema de una manera rápida. Pues no es así, ¿no? Entonces los insectos siempre van a ir un paso adelante, va a haber mecanismos, como explicó la doctora, que les van a permitir sobrevivir a los insecticidas que estamos aplicando en nuestro entorno. Entonces, lo primero, pues definitivamente es vigilar la resistencia. Entonces, lo que hace la doctora, lo que yo trabajo es precisamente vigilar la resistencia a los insecticidas. ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir una vez que encontramos resistencia a cierto insecticida? Bueno, hay varias estrategias, pero la primera estrategia se le llama rotación. Se deben utilizar insecticidas que no estén asociados con el insecticida que se está aplicando. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el insecto tenga resistencia a ese insecticida es muy alta, a ese grupo de insecticidas es muy alta porque los mecanismos que va a utilizar el insecto para sobrevivir, pues pueden ser los mismos para la insecticida B que utilicé en lugar de la insecticida A. Entonces, ese conocimiento que mencionaba Andrea sobre los mecanismos genéticos de la resistencia son importantes para poder saber cuáles insecticidas pueden funcionar para poder controlar esas poblaciones que son resistentes a los insecticidas que estoy utilizando. Es un proceso, pues, que debe ser continuo. Entonces, tengo que estar monitoreando, tengo que estar revisando cuál es el estado de qué tan susceptibles son los mosquitos a los insecticidas que estoy utilizando. ¿Y eso se puede hacer a nivel, o sea, el estudio que usted hace, ya se hace a nivel regional o se hace a nivel local? ¿Cómo van? A todos los niveles. Se tiene que hacer a todos los niveles porque la resistencia no es generalizada. Yo puedo tener áreas donde no hay resistencia, áreas donde tengo mediana resistencia y áreas donde tengo alta resistencia. Entonces, eso se puede hacer a cualquier nivel, ¿sí? Claro, lleva tiempo, obviamente, esfuerzo, pero esa es la manera más ordenada en que se debe trabajar. Entonces, yo puedo estar aplicando, hay una estrategia que se llama estrategia de mosaicos, como los mosaicos que ponemos en nuestro baño. Entonces, imaginemos unos mosaicos de diferentes colores, ¿no? Entonces, esa estrategia es en mosaicos. Entonces, en un color, en una zona geográfica, en una área, yo tengo rojo. Entonces, voy a aplicar el insecticida que pertenezca a este color. Y luego, en otra zona, voy a utilizar otro insecticida con diferente modo de acción, ¿no? Entonces, este mosaico me va a permitir utilizar diferentes insecticidas con diferentes modos de acción y que, pues, muy probablemente sean mucho más efectivos que aplicar siempre el mismo insecticida en un solo mosaico del mismo color, ¿sí? Entonces, más o menos así es la estrategia. Ahora, yo siempre digo que los insecticidas es la última opción. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la primera? La prevención. Siempre la prevención. Pero, ¿cómo prevenimos que no haya tanto mosaico? O sea, de la descacharización, ¿no? Todo eso, pero a veces lo hacemos y siguen los mosquitos. Sí, bueno, sí, porque hay criaderos que a veces no pensamos que puede ser un criadero. Entonces, a veces los techos, digo, por ejemplo, ahorita todos los estudios con el uso de drones han identificado, pues, criaderos que normalmente a veces ni siquiera pensabas que los teníamos. Entonces, si tenemos techos que van a, pues, acumular agua, también van a ser criaderos. Entonces, ¿cómo aplicar una estrategia de control en un charco que tengo en el techo? Entonces, pues, es algo sumamente difícil, ¿no? Pues, la inspección se tiene que hacer. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos inspeccionar nuestras casas, ¿no? Porque finalmente nosotros debemos proteger nuestra salud. Y los insecticidas no lo van a hacer todo. Entonces, la prevención viene después, la aplicación de insecticidas que van dirigidos a las fases juveniles, que son las larvas, e insecticidas que van dirigidos a la fase adulta. Entonces, es bastante, tiene que haber una integración de ambas estrategias para que funcione. Entonces, si utilizo solamente una estrategia, no va a funcionar. Entonces, yo tengo que analizar cómo están las edades en mis poblaciones de mosquitos y tengo que utilizar diferentes estrategias. Hay insecticidas que son de origen microbial, por ejemplo. Entonces, que no son insecticidas que van a causar una toxicidad, pues, en la población, ¿no? Directamente como una insecticida que se va a aplicar de manera espacial para matar a los mosquitos adultos. Entonces, hay insecticidas que son un poco más amigables con las personas, con los animales, con los organismos para los cuales no están diseñados los insecticidas, pues, que solamente están diseñados para matar a los insectos. Y estos insecticidas normalmente son las larvicidas que se pueden utilizar, ¿no? Para el control de esas, de esas, de esa fase juvenil de los mosquitos y en criaderos que no podemos eliminar. Entonces, un charco en un techo, pues, difícilmente lo podemos eliminar. ¿Unas marrancas? Pues, sí. Perdón, yo quiero intervenir ahí porque cuando dices la primera línea de protección, yo, desde mi punto de vista, es la parte personal, ¿no? Lo que tú quieres evitar es la mordida del mosquito. Entonces, haya muchos mosquitos o haya pocos mosquitos, si tú quieres evitarla, necesitas barreras. Entonces, vas a ir a un área donde sabes que hay mosquitos, cubrirse lo mayor posible, manga larga, pantalón largo. Luego, si uno, pues, si está muy caliente, como aquí, como en Morelos, entonces, las partes expuestas debemos usar los repelentes para evitar las mordidas de los mosquitos y así, pues, básicamente interrumpir la transmisión de cualquier enfermedad. Ahora, la siguiente, lo siguiente que se necesita es educación. Necesitamos tener educación a nivel comunidad. Necesitamos entender que si permitimos la acumulación de agua en nuestros alrededores, entonces, los mosquitos van a llegar a depositar sus huevos y vamos a tener larvas que después se van a convertir en más mosquitos que van a volar a nuestros alrededores y nos pueden picar. Entonces, entre más mosquitos, la densidad causa que la enfermedad, la incidencia de la enfermedad se incremente. Entonces, esos dos. Lo otro que quisiera recalcar es muy importante. O sea, el mosquito en sí no está infectado con dengue, ni con otro virus, ni con otro patógeno. Quienes transmiten, digamos, el mosquito se alimenta porque necesita sangre, sobre todo la hembra se alimenta del humano o de otro vertebrado, porque necesita sangre para poner sus huevos y, por lo tanto, pues, para que, digamos, sobreviva en un tiempo determinado, ¿no? Sin embargo, quienes le proveemos del alimento somos los humanos y, entonces, el humano infectado es el que infecta al mosquito, porque el mosquito va a picar a un humano. Digamos que si pica a uno sano, pues, no va a tener el virus. Pero si pica a un hombre enfermo, va a adquirir el virus, ¿no? Pero ese ya no tuvo que haber picado otro mosquito enfermo. Exacto, sí. O sea, ahí es como el huevo y la... Es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, es un ciclo por eso, ¿no? Pero ahí mi recomendación en prevención sería que si una persona está enferma, pues, ya no vaya al trabajo. Es como igual con el SARS-CoV-2, ¿no? O sea, estás con todo un cuadro gripal, no acudas al trabajo, porque cuanto más te expongas, pues, expones a otra gente, ¿no? Entonces, aquí en Morelos, por ejemplo, es... Tengo dengue y vienen a trabajar porque... Ay, pues, le detectaron dengue, tuvo fiebre y ya no va y se... No se contagia, dicen, ¿no? Sí, no se contagia, pero si se encuentra con un mosquito, digamos, porque hay muchos mosquitos, como bien lo han dicho, pues, ese mosquito va a adquirir el virus y luego va transmitiendo a otro mosquito. O sea, digamos, va transmitiendo a otra persona, pero esa persona también es picada por otro mosquito y así se va amplificando, ¿no? Por eso es que tenemos brotes. Entonces, una cuestión muy importante es que el enfermo permanezca en su casa y si es posible, duerma con tul, ¿no? O sea, duerma así para que ya no lo llegue a picar el mosquito, ¿no? Eso que acaba de mencionar la Victoria Panda es muy, muy importante porque efectivamente hay muchas dudas, digo, este, familiares míos, aquí mismo, como mencionas en el tutu, es como, bueno, no se contagia el dengue, no se acuerde. No, de persona a persona no es contagioso, pero si andamos con el virus ahí en nuestro organismo y llega otro mosquito y nos pica, ese mosquito se va a infectar y va a picar a otra persona que probablemente conozcamos y que por eso se llega a esta confusión de ahí tú me contagiaste, ¿no? O sea, te contagió el mosquito que te picó con la sangre contaminada, ¿no? Sí. Y bueno, para irnos, me gustó ahí como nos fuimos yendo un poco para entender esta situación de cómo se da, pues, desde la transmisión, ¿no? Cómo van estudiando cada una de ustedes desde sus áreas las enfermedades transmitidas por vector. Y entonces viene una parte sumamente importante que es la participación de una salubrista, la participación de alguien que identifica esta información y me imagino, ya usted me dirá, doctora Victoria Pando, que toca articular los resultados de cada una de estas áreas para emitir sugerencias a nivel poblacional, ¿es correcto? Sí. Pues, o sea, las tres somos investigadoras y generamos evidencia científica, ¿no? Allí el vínculo con el tomador de decisiones, pues, es una que lea los trabajos científicos y la otra es que también se asesore, ¿no? Se asesore de gente que, así como, pues, de la academia, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo bonito porque realmente con Adriana ya colaboramos y con Andrea pretendemos colaborar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con los virus, ¿no? Yo soy viróloga, me gustan, digamos, los virus, detecto el virus dengue, ¿no? En mi laboratorio se detecta el virus dengue, pero también otros arbovirus que son nuevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay un brote de Oropuche en Cuba, que es un virus, digamos, que no circulaba en esta región, ¿no? No circulaba, circulaba solo en Sudamérica. Entonces, este virus, lo primero es que lo detectes, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo lo hago en mi laboratorio, se detecta, ¿no? Luego, le pregunto a Andrea, Andrea, mira, esto lo transmite el mosquito culicoide, ¿no? No lo transmite, es egypti, ¿no? Y entonces, Andrea hace una genética de los mosquitos, de culicoides, que no son mosquitos, de hecho. Son gejenes. Sí, son gejenes. El primer error mío, pero son gejenes, ¿no? Los gejenes, ¿cuál es la diferencia? Es un artrópoda también, pero es de otra familia. También pican. También pican, también pican y se alimentan de sangre, pero son de otra familia, ¿no? Vuelan. Porque al fin, sí, vuelan, sí, vuelan. Digamos que para términos coloquiales, son como los mosquitos, pero están agrupados en una familia científica diferente. Ok. Entonces, vuelan, son como más chiquitos que el mosquito Edez, ¿no? O sea, son más chiquitos que Edez, pero vuelan, ¿no? Y entonces pican. Entonces, ella lo que puede hacer es, oye, mira, transmiten estos culicoides que son, no sé, del Golfo, pero son diferentes a los culicoides que están en Baja California, ¿no? Entonces, eso ya es genética de poblaciones. Está viendo diferencias, ¿no? Y luego le pregunto a Adriana, Adriana, ¿puedes ver si estos son resistentes a insecticidas o con qué insecticida lo podemos matar en casos de brotes muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente el trabajo es coordinado. Y de hecho, un proyecto que hicimos con Adriana es ver si la susceptibilidad del mosquito a la infección con el virus dengue está influenciada por la resistencia a insecticidas. O sea, nuestra pregunta es si un mosquito resistente a insecticidas transmite mejor o peor el dengue. Y eso es algo que estamos tratando de responder. Y, bueno, si mal no recuerdo, hace poco, hace no mucho, tuvimos un programa con la doctora Pando en la que se hablaba sobre un virus dengue 3 que está circulando mayormente en esta región de Morelos y que está teniendo efectos como que más llamativos o más severos que los virus dengue que habían estado circulando. ¿Esto tiene que ver con toda esta resistencia, con esta genética? ¿Con qué tendrá que ver que ahora esté más presente este tipo, el virus dengue 3, por ejemplo? Bueno, yo voy a empezar ahí, voy a brincar un poquito. Así como yo te platico que todos somos diferentes, los mosquitos tienen todos sus genes, variabilidad dentro de nuestro material genético, también los virus. Los virus son muy variables. Y resulta que cuando tienes un virus y los genes de un virus o el genoma de un virus y el genoma de un mosquito y los pones juntos, interactúan también dependiendo de qué contenido hay en cada uno de los genomas. Entonces, algunas cepas, algunos grupos de dengue van a tener características de ser más agresivos al infectar al mosquito o para transmitir por el mosquito o tienen la capacidad de iniciar una respuesta más agresiva en el genoma de los humanos porque también nosotros somos diferentes. Entonces, ahí estás hablando de tres diferentes grupos de material genético, porque somos tres especies diferentes que interactúan entre sí. Entonces, básicamente ahí es donde mi campo de investigación entra, ¿no? En estudiar cómo esta diversidad genética está afectando la transmisión de la enfermedad y puede explicar por qué no siempre vemos los mismos resultados. Me parece, si me dicen y estoy equivocada, adelante, pero creo que esto nos da pie también a hablar como toda esta cuestión de la vacuna contra dengue. O sea, ahora que estás mencionando esto, me vino a la mente así mucho algo que también con la doctora Pando publicamos en la revista de la Escuela de Salud Pública de México, esta cuestión de, bueno, o sea, si es un problema tan creciente y grave de salud pública, ¿cómo es que no hay una vacuna si es una enfermedad viral, no? Me imagino que tiene que ver un poco con esto que estás comentando. Sí, así es. Bueno, yo no trabajo con vacunas o con el virus en sí, pero tiene mucho que ver con la diversidad genética del virus, ¿no? Una vacuna generalmente tiene como objetivo una cierta imagen del patógeno, ¿no? Y la forma en que lo va a inhibir, que va a detener su activación ya sea dentro de, bueno, dentro de las personas. Entonces, si tienes un virus que cambia mucho y muy seguido, básicamente, así como se escapa de nuestro sistema inmune, se está escapando de la vacuna, ¿no? Entonces, no sé si quieres complementar ahí un poquito, Victoria. Pues, mira, estamos hablando del virus dengue como si fuera uno solo, ¿no? Pero realmente aquí las cuatro somos humanas y si nos ven, nuestra foto es diferente, ¿no? Entonces, si bien no podemos ver a los virus así, digamos, justamente en el genoma vemos esos cambios, ¿no? Y esos cambios hacen que nuestro sistema inmune los reconozca con pequeñas variaciones. Y sabemos, ¿no? El dengue es muy conocido, que hay personas que les da dengue y no sufren absolutamente nada, ni siquiera tienen fiebre. Hay otros que tienen fiebre, hay otros que tienen fiebre hemorrágica o de un dengue más severo que los lleva al hospital y eso habla de la complejidad, ¿no? A diferencia de enfermedades que se transmiten de persona a persona, aquí hay tres actores, ¿no? El virus, el humano y el mosquito vector, ¿no? Entonces, es una complejidad distinta porque ya estamos hablando de tres entidades que en sí mismo cambian, ¿no? Y luego las juntamos, ¿no? Y luego mételes la resistencia, que es algo que nosotros, o sea, digamos, para... No es una medida de prevención, es una medida de aniquilación, digamos, ¿no? De emergencia, ¿no? Pero con eso también, pues, desordenamos el entorno del mosquito y hacemos que tenga mutaciones. Y como las mutaciones se heredan, o sea, generamos un problema mayor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este tipo de multidisciplinaridad, ¿no? Porque a veces el fenómeno lo queremos entender solo desde una mirada, ¿no? Y tener una mirada abierta donde se cubra a todos los actores es muy importante. Doctora, antes de pasar a la siguiente ronda que nos vamos a meter con esta cuestión de los mitos, de las creencias populares con relación a este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos, algo que quisiera compartirnos en esta ronda de cómo la ciencia, cómo su conocimiento es aplicado a la política pública, al entorno académico y de investigación para, pues, aportar y abonar a frenar un poco esta, o abonar a la contención de este tipo de brotes de enfermedades transmitidas por vector. Bueno, los programas de salud de nuestro país y de muchos países tienen los programas de prevención y control, ¿no? De enfermedades transmitidas por vectores. Y dentro de eso, pues, tienen diferentes estrategias. A mí me compete la parte de control, ¿no? Como decían las doctoras, este, el hecho de aplicar una insecticida, pues, es solamente en momentos de brotes. Tenemos que tener eso que no tenemos, no vamos a estar aplicando insecticidas todo el tiempo. Entonces, dentro de la política de control de vectores, pues, debe haber una regularización de cuáles son los insecticidas que se están utilizando en nuestro país, ¿no? Entonces, en el caso particular de nuestro país, se publican cada año las listas de insecticidas que están aprobados para el control de mosquitos. Y, pues, simplemente esas listas no se ponen porque existen los insecticidas, sino que tiene que haber una evaluación previa de que los insecticidas están funcionando. Entonces, la parte que nosotros hacemos es, precisamente, pues, intervenir ahí, ¿no? Este, recomendar si verdaderamente esos insecticidas deben estar en esa lista basado en la evidencia científica que nosotros generamos acerca de si los insecticidas verdaderamente están funcionando o no están funcionando. Ahora, que quede claro que solamente los insecticidas se utilizan en temporadas de estos brotes, ¿no? Este, y no se utilizan de una manera generalizada. Aquí la Secretaría de Salud tiene estrategias para la aplicación de insecticidas alrededor de las casas en donde surge un brote. Entonces, eso ya se tiene establecido. Entonces, nuestro papel, precisamente, pues, es proveer la evidencia científica a nuestras autoridades, precisamente para que se mantenga, se modifique o se eliminen aquellas estrategias que verdaderamente no están funcionando o que funcionaban pero que tienen que estarse actualizando, ¿no? Entonces, con esto, pensaría que podemos desmentir el primer mito. Todos los insecticidas son efectivos para matar mosquitos. Todos debemos usar insecticidas para... Ese es el mito. La realidad es que no. No. Es la última intervención. Es una intervención que se hace, pues, ya de manera urgente o cuando hay un brote. Y para utilizarlos necesitamos saber qué insecticidas es el que va a ser efectivo contra esa población de mosquitos que queremos erradicar. Claro. Y yo quisiera agregar ahí que, bueno, el excesivo, el uso excesivo de insecticidas es en realidad contraproducente porque lleva a que aparezca la resistencia. Entonces, una insecticida que puede ser muy útil y efectivo si la gente lo usa más de lo indicado. Entonces, es un proceso de selección. Tenemos nuestra diversidad de mosquitos. Aquellos que sobreviven ese uso de insecticida van a ser los que van a seguir poniendo huevos. dando más mosquitos, deteniendo más bebés. Y entonces, son esos mosquitos resistentes los que van a incrementar en la frecuencia en nuestra población. Y entonces van a ser todavía más difíciles de controlar. Entonces, el uso de insecticidas tiene que ser de una manera muy inteligente para poder evitar estos problemas. Bueno, siguiendo contigo, doctora Gloria Soria, el mito que podemos compartir ahora con nuestro público, ¿cuál sería en cuestión de genética? O sea, ¿qué es lo que tú todo el tiempo tienes que estar diciendo? No, no es así. Es asado. Bueno, creo que algo que dije desde el principio es que no todos somos iguales, ¿no? Y que cada quien tiene diferentes cualidades. Entonces, así como lo mencioné de que, ay, todos los mosquitos se van a morir. No. Hay mosquitos que van a ser más resistentes o que van a tener alguna característica que quizá tienden a esconderse bajo las hojas o algo, alguna tendencia, debido a su material genético, que pueden escapar esa presión de la insecticida. Entonces, el mito sería, no todos somos iguales. No estamos viendo, como dice la doctora Pando, un virus, un mosquito, una persona. Estamos viendo toda una gama. Y todos respondemos diferente. Y esa variabilidad es lo que nos permite a unos no enfermarnos a veces cuando nos exponemos a un virus y a otros sí, y a los mosquitos escaparse de los insecticidas o no, o adquirir el virus del dengue para transmitirlo después o no. Entonces, es lo que yo diría. Y doctora Victoria Pando, desde tu experiencia, ¿cuál es el mito o la mala información o el dato que siempre tienes que estar? No, así no es. Hay que corregirlo. A lo mejor, esta pregunta que yo tenía para ti, ¿no? Este, ahí solo pican en una región. O los mosquitos solo están en una población o en un país y no se pueden ir a otro lugar. Los mosquitos ponen huevos. Y entonces, los huevos pueden venir en tu maleta. O sea, pueden venir, digamos, de hecho, aquí no había el mosquito E. de salvopictus, ¿no? Y en los años, a fines de los 90, hubo mucha comercialización de llantas que venían, así, llantas usadas de China, de Brasil, ¿no? Y entonces, llegaron los E. de salvopictus y pues encontraron la casa ideal, ¿no? O sea, Cuernavaca, clima 30 grados centígrados, humedad relativa 80. Entonces, encuentran la casa ideal. El mito sería que seamos cuidadosos en el sentido, la movilidad es muy importante en esto de la transmisión, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, si viajamos febriles, digamos que yo viajo a Asia, ¿no? Voy a unas vacaciones en China y regreso febril a México, pues tengo que tener cuidado porque quizás me pude haber infectado de una variante de dengue que no circule en México. Y si me encuentro con un mosquito en mi casa, que es altamente probable en algunos casos, pues ese mosquito va a tener ya una variante nueva que la va a amplificar, ¿no? Entonces, creo que nosotros, el mito sería que cuando tenemos fiebre es por algo y hay que cuidar a los demás porque nosotros ya estamos enfermos. El mito es, tengo fiebre, no me siento mal, puedo andar por ahí. No pasa nada. No, el mito es no. Cuídate, cuida a los demás. Si tienes fiebre es porque traes ahí un proceso infeccioso que puede ser contagioso. Doctoras, finalmente para cerrar esta emisión que espero para nuestro público haya sido tan interesante y tan útil para mí porque me voy a llevar esta información para mi casa, para mi familia. Nos gustaría cerrar los programas con una recomendación puntual que resuma a lo mejor todo lo que hemos venido platicando desde sus diferentes áreas, que esto es lo que hace rico este programa, que invitamos personas expertas en un mismo tema, pero que lo abordan desde distintas aproximaciones, ¿no? Entonces, empezamos con usted, doctora. ¿Qué mensaje práctico, un llamado a la acción? ¿Cuál sería? Sí, pues, primero debe haber una sensibilización, ¿no? Entonces, yo creo que las personas, ahorita con este brote de dengue que tenemos actualmente en México, yo creo que ya están sensibilizadas. Por ahí hay alguna información, ya saben cómo se transmite. Entonces, como lo dijimos, lo primero es la prevención. Entonces, el cuidado para la salud, ya lo mencionó la doctora Andrea, pues, la protección personal, el uso de repelentes, pues, eso va a evitar el contacto mosquito humano y va a evitar o reducir la transmisión del patógeno. También, pues, nuestras casas, ventanas y puertas, con telas mosquiteras, tratar de no permitir la entrada del mosquito. Entonces, una barrera física puede tanto como una barrera química. Entonces, el saber que nos estamos protegiendo de esa manera, sin utilizar ninguna insecticida, también tiene un efecto, pues, benéfico, ¿no? Para evitar, precisamente, el contacto con mosquito. Desgraciadamente, el mosquito puede picarnos en la escuela, en el trabajo. Entonces, no es como otros mosquitos que solamente pican de noche. Este mosquito tiene, pues, horarios de picadura en donde normalmente estamos saliendo en la mañana al trabajo y en la tarde estamos regresando a casa. Entonces, podemos contagiarnos fuera de la casa o dentro de la casa. Y ahí, pues, es un poco más difícil. Pero tenemos que, ahí, pues, las barreras, utilizando un repelente, nos ayudarían muchísimo para evitar, precisamente, el contacto con el mosquito cuando no estamos dentro de la casa y no tenemos esa protección de barreras físicas. Otra cosa importante, no hay una sola medida de prevención. Podemos aplicar varias. Podemos aplicar una química. Bueno, o sea, el repelente, el insecticida cuidadosamente y responsablemente. Y ahora hay que tener cuidado con respecto a los repelentes, ¿no? Porque a veces tenemos muchos repelentes en el mercado. Muchos repelentes son con base en extractos de plantas. Entonces, pensamos que si utilizamos un repelente que no tiene, finalmente todos tienen algo químico, aunque sean extractos de plantas, ¿no? Entonces, pensamos que porque es natural, no nos va a causar ningún daño. Entonces, nosotros hemos hecho trabajos en donde hemos evaluado incluso repelentes disponibles en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, comparado con los repelentes que ya están probados que tienen efectividad. Y, por norma, un repelente debe dar una protección de seis, al menos seis horas. De cuatro a seis horas. Entonces, estos repelentes, incluso pulseras, este, con varios extractos, lavanda, por ejemplo, que la gente... Citronela. O citronela. Pues, la citronela funciona siempre y cuando te pongas una vela de citronela a un lado tuyo todo el tiempo. Y esté pegada. Entonces, si tú tienes invitados en una mesa, cada uno debe tener la citronela a un lado. Es la única manera que pudiera funcionar. Entonces, y un poco funcionar, este, no tan efectivo, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar que estos repelentes naturales de extractos de plantas, pues, no van a ser efectivos. Para que sean efectivos, tendrían que estar altamente concentrados. Y es una concentración demasiado alta, nos producirá un problema de... Dermatitis. Dermatitis. Entonces, hay repelentes en el mercado con base en un ingrediente activo. Nosotros lo probamos, fue efectivo, nos dio una protección de cuatro a seis horas. Es DET, tiene por ahí, este, no digo la marca comercial. Hay varias compañías que los producen y tiene una concentración del 25%. Ese nos da una protección de cuatro a seis, a seis horas. Y también hay que considerar que todas las áreas expuestas, como lo dijo también la doctora, tienen que ser aplicadas con este repelente. Es decir, si yo aplico en una pierna y no aplico en la otra, no voy a evitar que el mosquito me pique en la pierna donde no aplique el repelente. Entonces, también tenemos que saber cómo aplicar el repelente y que tenemos que reaplicarlo cada cuatro a seis horas. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctora Andrea. Bueno, pues yo quiero enfatizar el hecho de la protección personal y dentro de la casa usar mosquiteros para tener esas barreras. Porque recuerden, la biología evolutiva nos enseña que todos los seres vivos y los virus cambian constantemente. Todo lo que tenga material genético cambia a través del tiempo. Entonces, incluso si ahorita tenemos una medida efectiva para reducir el número de mosquitos a nuestro alrededor, los mosquitos van a encontrar la forma eventualmente de pasar esa barrera. Entonces, es una carrera armamentista. El mosquito cambia, nosotros cambiamos la técnica, cambia el mosquito, cambia la técnica. Entonces, siempre va a haber esta persecución. Y la forma más segura es protegernos a nosotros y a nuestra familia usando barreras. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Pando, su mensaje, su llamada a la acción. Pues, desde la virología, a mí me gustaría cerrar. O sea, realmente, en cuanto a los virus, pues, digamos, lo que nosotros hagamos es como mínimo. Ellos van a seguir cambiando porque ellos lo que buscan es un organismo donde reproducirse. Y son muy efectivos para hacerlo. Pero yo sí, más bien, es como la recomendación de una vigilancia epidemiológica adecuada. Porque con eso, a nivel poblacional, nosotros sabríamos, por ejemplo, con una certeza bastante buena, si hay un virus nuevo que está circulando, si hay un genotipo nuevo. Y eso ayuda en ciertas medidas de control, ¿no? Que puede ser, pues, donde hay brote, insecticida, o también que la gente esté como más, la comunidad esté más consciente de que hay muchos casos de una enfermedad. En este caso, dengue en la población. Y, pues, bote todos los recipientes que contengan agua, no tenga llantas viejas en su jardín. Inclusive en las plantas, ¿no? En las macetas les ponemos unos platos, que esos platos estén sin agua, porque ahí los mosquitos ponen huevos y luego ven animalitos ahí, que son las larvas. Y luego esas larvas, pues, se hacen adultos, ¿no? Otra cosa muy importante que han visto es que en los cementerios, en los floreros, también crecen las larvas, ¿no? Entonces, mejor planten, lleven aquí en Morelos, que todo crece, pues, lleven una plantita y no un florero, ¿no? Que almacene agua por muchos días. Esa sería mi recomendación. Pues, tenemos, tenemos muchas, muchas recomendaciones muy, muy claras. Me parece que sencillas incluso son acciones que podemos emprender cualquier persona desde casa, desde el trabajo, desde los lugares y los entornos donde nos desenvolvamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotras el día de hoy. Creo que la información que nos vinieron a dar es muy útil. Me parece que fue bastante accesible. Espero que así lo hayan sentido también ustedes. Y, bueno, pues, nos despedimos. Gracias, gracias por estar con nosotras esta tercera temporada. La cuarta temporada viene con muchísimas sorpresas. Viene una programación también nueva. Viene nueva imagen. Así es que, no sé, no nos dejen de ver. No dejen de conectarse a Radio SPM. Y nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos finalizado Radio SPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio SPM, acreedores del reconocimiento al mérito estatal de investigación 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!